¿Cómo fue la carrera de Javier Malandra? Entonces yo me caí contra el cordón y ahí aprovecharon y me robaron el bolso que llevaba en el canasto de la bicicleta. El bolso iba en el canasto y íbamos, vos te caés de la bici, ¿te lastimás algo o no? ¿Cómo fue eso? No, 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 me caí contra el cordón nomás. Me sostuve contra el cordón y ahí aprovecharon, se bajó el hombre que iba atrás de la moto y me sacó el bolso del canasto de la bicicleta. ¿Los hombres iban con casco? Además la noche vos no pudiste tampoco ver si eran jóvenes, si eran mayores. No, no, no pude saber quiénes eran ni nada porque iban con casco y no pude saber quiénes eran. No los reconocí ni nada, iban en moto, salieron agarrados en el bolso y se fueron a la fuga. Ahí no mal, al toque. ¿En el bolso qué tenías? Tenía la billetera con mucha plata, la documentación, tarjeta de débito para cobrar, el celular y otras cositas más. Y bueno, a partir de ahí, ¿había gente dando vueltas a esa hora en la calle? ¿Te ayudaron enseguida? No, no había nadie, no había nadie, nadie porque nadie me vio. Y yo me levanté, me acomodé en la bicicleta y me fui, me fui para el trabajo igual. Y bueno, a partir de ahí, a partir de redes sociales, ¿hacés el pedido a ver si alguno...? Acá, acá sí, Brisa y Lucía publicaron en Facebook, en Estado, el hecho de robo, porque yo me vine para acá, del trabajo me vine para acá a decir lo que había pasado y entonces Brisa y Lucía publicaron en Estado, en el Facebook, todo, y bueno, dieron con información que dio Javier Mujica de lo que había pasado y bueno, un hombre, Darío Brito, el que encontró la billetera, me conoce de la escuela y encontró la billetera con los documentos. Bueno, eso pudiste recuperar, lo que no es poco, porque hacer todos los trámites nuevos es muy engorroso, pero lamentablemente la plata y el celular no. No, no, eso no, el bolso no, el bolso no, con la billetera estaba vacía, con la documentación nomás. Todavía se te nota ahí como nerviosa, impactada por lo que te pasó, que por supuesto no es nada agradable. Sí, sí, estoy preocupada, me duele mucho haber perdido el celular, porque es una herramienta de trabajo y era lo único que tenía. Así que ahora comprar un celular con lo que sale se me hace medio difícil. Y causa además mucha impotencia, porque entiendo que a lo mejor ese momento te pareció eterno, pero cuando sacás la cuenta fueron dos o tres segundos. Sí, fueron segundos, fueron segundos de lo que pasó, fueron segundos, no me dio tiempo a nada. ¿Crees que te venían siguiendo, que por ahí conocían, que podía llegar a tener algo ahí en el bolso, fue medio al voleo? No sé, se me aparecieron de atrás, no sé si me venían siguiendo despacito, no sé, porque yo iba despacito en bicicleta, así que me venían siguiendo. Se ve que vieron que yo traía el bolso adelante de la bicicleta en el canasto, le era fácil manotearlo. ¿Hiciste denuncia o no? No, no, no hice denuncia. Básicamente por el hecho de que no lograste identificar a la gente, digamos, no sabes si son jóvenes, si no son jóvenes, en qué moto se movían, no había muchos datos para aportar. No, no, no pude reconocer nada, así que no hice denuncia por eso, porque no pude identificar quiénes son, ni la moto, ni nada, así que no hice denuncia. Marcela, muchísimas gracias, ojalá que por lo menos tengamos suerte de recuperar el celular o lo que sea. Y no creo, eso es lo que menos espero, porque es lo primero que se queda, el celular y la plata, lo primero que se queda, así que no creo que pueda recuperarlo.